El papel de la escuela es fundamental y su reto que tiene es en estos momentos de posconflicto, de posacuerdo, será la transformación de esos lugares donde la guerra se dio. Es decir, la escuela debe ser la transformadora de los escenarios de guerra en escenarios de paz. ¿Y cómo lo hace? A través de una propuesta que permita dignificar la vida de esos entornos sociales, que integre a esas personas que están volviendo a los campos, que las integre al sistema educativo y que ese sistema educativo, desde la calidad, desde un currículo que tenga que ver con esas realidades, la lea, la interprete y ayude a la transformación. Entonces, el mundo de la escuela ha sido un mundo representado. Unas áreas que representan la realidad necesitamos es que el mundo se viva y a partir de la realidad se produzca el conocimiento. Necesitamos una química, una matemática, una física que se ponga al servicio del territorio, que lea esas problemáticas, que genere valor agregado a lo que producen los habitantes del campo, que genere opciones, que le induzca más ciencia, más tecnología, para que lo que hacen la gente de los territorios rurales cada vez sea de mejor calidad, cada vez se logre una competitividad. Es decir, enseñar a producir, a comercializar, sería como integrar la mejor forma de incluir al individuo. Si los individuos en Colombia tienen trabajo, tienen vida digna, a partir de ahí todos los valores y todo lo que quiera se puede dar. Si no logramos eso, eso genera más desarraigo, gente excluida y por no estar incluida dentro de un sistema educativo y productivo, un sistema de mercado, pues ahí le abrimos camino a lo que es la delincuencia, a lo que es la drogadicción y todas las plagas sociales. Eso es parte de la exclusión. Entonces, es hora de llamar a una inclusión integral. Desde el trabajo, desde la calidad educativa, desde la construcción de ciudadanos. La realidad a veces nos desborda y nosotros tenemos que construir modelos que no excluyan, que sean, que leanle esa realidad, esa gran cantidad de problemáticas que existen, esa cantidad de situaciones donde hay chicos que el sistema formal educativo ahí no cabe. Entonces, ¿cómo generar una flexibilidad en el modelo educativo que permita acomodarse a las condiciones y a esas realidades que tienen los jóvenes ahora? Entonces, por ejemplo, hay chicos que se mueven a largas distancias. ¿Cómo no permitir, si tenemos conectividad, poder desde la escuela presentar unas fichas de trabajo, presentar una serie de actividades y que el chico, de manera a veces presencial o semipresencial, pueda avanzar? Pero, pero, y hay problemas de convivencia y problemas de seguridad. Entonces, la escuela debe adaptarse a toda esa situación y ofrecerle alternativas. Ser muy creativa, muy ingeniosa para atender a todo, que ni nadie puede quedar por fuera del sistema escolar. Se tienen que acabar los filtros, que porque es aquí una sociedad que excluye por pensar diferente, por ser negro, por ser indio, por ser pobre, por cualquier motivo se está excluyendo. La escuela no puede seguir en esa situación, sino que esa es la realidad y debe atender, debe tener una propuesta para atender todas esas realidades. Una propuesta curricular, un plan de estudios que se ajuste a esa realidad y atenderlos a todos. La gente llega a la escuela con necesidades de aprendizaje. Es la labor del maestro entender esa necesidad que el chico tiene o que la población tiene y tratar de hacerle, desde su propuesta educativa, ajustarse a eso y hacer la transformación. Ese es el papel de la escuela, transformar cultura, transformar sociedad. Ese es el gran reto que tenemos nosotros en estos momentos. Esta sociedad hay que casi que rehacerla, reconstruirla. Y lo único que queda del Estado, en el caso de los territorios rurales, son las escuelas. Es la única capacidad instalada que existe. Entonces, cualquier propuesta de desarrollo rural, cualquier propuesta de paz, de incidir para transformar territorios, pasa por las escuelas. La creación de empresas, esa parte debe hacerse desde la escuela y desde la atención a esa misma realidad. Entonces, estaba, doy como ejemplo, en una institución que yo regento, en una zona rural del municipio de La Cumbre, donde llega un momento en que el zapallo se estaba perdiendo porque el zapallo, de acuerdo a la producción en las épocas del año, cuando hay mucho zapallo, los precios bajan y los campesinos pierden, más llevándolo hasta el mercado que dejándolo descomponer en los mismos cultivos. Frente a esa realidad, nuestra institución genera, a partir de ese producto, genera una empresa, una panadería para transformar ese zapallo en harinas, una vez secado y triturado, hacer harina de zapallo y como ingrediente fundamental para hacer pan de zapallo, tortas y alguna galletería y unos productos a partir de ese material. Y con el elemento restante, el zapallo de menos calidad, se hace un mismo proceso de convertirlo en harinas, pero para hacer concentrados para animales, para hacer forrajes. Entonces, eso es permitirle que la escuela atiende esa problemática, esa economía tan delicada, tan fragmentada, la economía doméstica de los campesinos que siempre pierden y que por eso la gente no quiere replicar esa historia, el adolescente no quiere vivir en los campos, es porque está perdiendo todo el tiempo, está perdiendo de acceso a la educación, de acceso al trabajo, de acceso a un mejoramiento, a una vida digna. Pero si le ayudamos desde los saberes, desde la escuela, desde nuestras disciplinas del conocimiento, a que eso que hace el campesino, lo que se hace en las huertas, lo que se hace en sus cultivos, que esos productos que ellos sacan, generen utilidad, enseñarles a producir mejor, a servirse de la ciencia y la tecnología y aprender a comercializarlo, a buscar nichos de mercado de esos productos, yo creo que estamos haciendo la verdadera contribución. Es muy difícil esperar que el Estado venga como un gran mesías a resolver todas esas problemáticas, porque a veces ellos ni las conocen, a veces se legisla mucho de edificios en Bogotá y lo que pasa en los territorios es muy distinto. Entonces, es como aprovechemos lo que ya existe, seamos propositivos y yo creo que nosotros los maestros somos pues como los protagonistas de ese gran cambio, porque no veo otro camino. El maestro es el más preparado en la zona rural y su saber tiene que estar al servicio de esa transformación, de esas realidades. Las universidades están formando sus licenciaturas, sus maestros, sus egresados, son regularmente gente de ciudad y la educan para que intervenga en la ciudad. Entonces, si se plantea un concurso con un enfoque diferencial, donde el maestro que se vincule al territorio rural sea un maestro que no vaya porque quedó en una lista de elegibles en un punto donde los colegios que quedaron fueron los rurales y la circunstancia le tocó por no perder el trabajo, irse a esos sitios, pues es muy complicado porque la gente llega regañadientes, llega a contravoluntar esos trabajos y algunos se adaptan y bueno, hacen un ejercicio bueno porque entran como en sinergia, en simpatía con esa realidad y se amañan, pues yo soy uno de esos que me amañé mucho y no cambió la ruralidad. Pero si no, si necesitamos que desde el comienzo el maestro sepa que su trabajo, su rol va a ser para servirle al territorio rural, que necesita un aprestamiento, una experticia, una sensibilidad y una mirada diferente y una forma de trabajar diferente. ¿Qué es? que es el maestro, que sería algo así como que el maestro educa desde su conocimiento al servicio o al entorno en que le correspondió, es decir, es un maestro que sabe, que entiende la ruralidad, se adapta a ella y ayuda a la transformación de la ruralidad. no es un maestro que está de tránsito, de paso, sino es un maestro que sabe que su rol, que su papel va a ser para desempeñarlo en esos territorios rurales o apartados a veces de las grandes ciudades. Es plantear el cambio o el papel de la escuela y el rol del maestro en los territorios rurales. Es plantear que la escuela se replantee, se resignifique y que la escuela se convierta en un proyecto de transformación cultural. Entonces, por eso la escuela se abre, la escuela se flexibiliza, la escuela se mete en la proleta y la comunidad ayuda a la solución. Entonces, es un currículo que está integrado y que parte de la realidad. Si hay problemáticas del agua, desde la filosofía, desde el lenguaje, desde toda la química, la física, toda tiene que atender esa problemática del agua. Es como buscar esa pertinencia, buscar que la escuela contribuya mucho más, que se pase más de entregar de entregar unos títulos, unas habilidades y una destreza a unos chicos y la escuela en su compromiso con la transformación comunitaria, la transformación de esos entornos cobre un papel más importante. Ese es como el empeño en que estoy. Invito pues a que los maestros seamos cada vez más sensibles, que no caigamos pues en que el mundo se acomode a nuestros intereses. A veces nosotros le pedimos solidaridad al que menos tiene y los más débiles, los que son los con los que nosotros trabajamos, son los que más necesitan de una educación de calidad. Entonces, cada que no enseñamos, cada que nos convocan a veces jornadas de paro, que a veces ni los maestros entienden por qué se convocan, cada que salen directrices del ministerio, nos dedicamos a hacer mera oposición y nos falta hacer un poco más de proposición, no esperar que si sabemos que ese sistema no está haciendo el papel que le corresponde, pues hagámoslo nosotros en pequeño. Yo una vez quise como transformar el mundo y era muy romántico y pensaba, luego entendí que con que me transformara yo y transformara el entorno pequeñito, ese microcosmos que es la institución donde trabajo, esa comunidad educativa con esos docentes y con esos chicos, pues yo creo que no iba a ser en Val del Paso por esta tierra, entonces estoy haciendo la transformación muy pequeño, en la institución más pequeña de ese territorio, la más alejada con los problemas más delicados de marginalidad, pero pues en buena hora pues también alguien visibilizó esta propuesta y aquí estamos pues también dando lora con esa propuesta. que uno impacta, que la gente que uno diga hombre la mano mía está allí en ese proyecto de vida de ese chico, que uno a veces logra marcar conciencias, marcar unos corazones y esa es la mayor satisfacción, que la mano de uno está en la mente, en lo que hacen otros y en un relevo generacional, yo creo que eso eso no tiene precio, ese es el mejor galardón que le pueden dar a uno como maestro. La verdad es que como estudiante sí me soñé la escuela, aprendí fue mucho de la escuela misma, de los compañeros, fui un muchacho pues no de cinco, en esa época era hasta cinco que lo evaluaban a uno, más bien era de los que iba ahí como a veces rezagado, cuando sacaba un tres yo brincaba en una pierna, sí le agradezco que el medio me indujo a la lectura, aprendí, llegué a los libros, la escuela sí me enseñó a leer y entonces yo creo que ese amor por el conocimiento en los libros, aunque no me iba bien en las notas, fue lo que me hizo pues que el conocimiento que me parece que es lo más emocionante que es el valor que se debe inculcar ahora en estos tiempos, es decir, si uno logra enganchar a un chico en eso de la estudiosidad, en eso del conocimiento, él va solo, él queda atrapado en eso y lo logra por muchos medios, entonces cuando yo descubrí que el conocimiento estaba en los libros y que podía leer entonces me surge la idea de compartir ese gozo, de que si si yo vibro y me emociono con el conocimiento, pues cuando era maestro y daba mis clases hacía lo mismo y contagiaba y yo creo que por eso, por la emoción de amar ese conocimiento y de saber de que podía compartir, la vida me llevó a ser maestro. Si yo planteo de que no darle educación a los niños, no atenderlos en las escuelas por razones de violencia, por razones de los movimientos de los maestros y todo y se desescolariza la población, tuve una anécdota terrible frente a eso cuando en la zona donde estaba en razón de los bombardeos y los ataques de los grupos armados allí casi no hacían clases y a veces los combates eran en zonas alejadas pero como los tiros retumban en un cañón cerca al río donde nace el río Jamundí en este caso los profes y la gente se acostumbró a no ir a clases pero entonces casi no se enseñaba porque casi todo el tiempo habían esos combates entonces eso para mí fue muy preocupante y en ese afán de lograr cómo no interrumpir más las clases cómo que el niño fuera a la escuela y que el maestro fuera a la escuela llegué un momento a expresar algo que yo sí creo que jamás debería o debería volverse a expresar es que le digo a los estudiantes le digo a la comunidad y le digo a los otros maestros que en esta escuela donde estamos solo suspenderemos las clases ya cuando los tiros peguen en el tablero o sea que si los combates están lejos y están allá pues aprendamos de física de saber cómo navega pues la onda sonora de los tiros pero que eso está muy lejos y no nos va a afectar y que nosotros en cambio en razón de que necesitamos sacar adelante a esa población no podíamos seguir desescolarizando más entonces en buena hora lo de la paz en buena hora se da esta propuesta de paz que los campos logren ese tan anhelado derecho y con eso pues garantizamos mucho entonces ojalá no se vuelva a expresar eso es decir aprendimos a vivir en los combates pero en los combates también a veces volvieron a la gente un poco mañosa un poco facilista entonces como hay combates así sean lejos y yo no quiero trabajar mucho pues aprovecho de que son un tiro por allá en la lejanía para que no haya clases y eso es lo peor que puede pasar eso hace más pobre a los pobres cuando usted no educa a los chicos pues los está condenando aún más ya tienen una condena en razón de de su origen social y usted no lo educa pues le está le está aplicando la otra otra condena mayor es cuando usted integra un chico cuando lo incluye socialmente si no le entrega la primera llave que debe tener el ciudadano que es educarse porque educado consigue trabajo educado se vuelve ciudadano educado puede integrarse a un mercado es decir el empresario el estado un país necesita es tener gente productiva ciudadanos y gente integrada pues a un sistema como este ¿qué se puede hacer desde el empresariado colombiano por la calidad educativa por ser más efectivos más impactantes en esta realidad yo valoro mucho los esfuerzos que esos sectores hacen muy puntuales en unas líneas y en unos focalizados en unos sitios muy concretos pero podría hacerse más efectivo en esa contribución pues son tantos los problemas que tiene este país y las soluciones focalizadas a veces no son tan contundentes entonces como desde la educación podemos generar una estrategia que impacte más que tenga mayores alcances pienso que hay unos colegios unas instituciones que tienen como una ruta tienen un proyecto educativo que está validado que se ha visibilizado que es un proyecto que funciona en unos lugares en el caso de la ruralidad por ejemplo hay unos proyectos que están como bien aterrizados que van en la línea correcta como hacer que desde el sector privado y haciendo sinergia pues con el Estado mismo podamos construir una metodología que pueda que recoja esas experiencias exitosas las podamos replicar y escalar en todo el país es decir hay que dignificar los campos colombianos y pensamos es que a partir de las escuelas pues cojamos lo mejor que se está haciendo allí cojamos las que están ofreciendo mejores resultados las que están dando han mejorado el nivel a nivel de pruebas a ver ese índice sintético de calidad educativa y los que recogen bien esos estándares los lineamientos curriculares toda esa propuesta que ofrece resultados y que atiende esos entornos inmediatos porque incluye familia incluye comunidad como generar esa metodología para que se pueda impactar todo el territorio colombiano ese sería como el primer paso a hacer y ver como tenemos unos equipos de trabajo que puedan ir acompañando a las instituciones educativas la gente ya no necesita tanto tallercito tantas veces uno se dedica a escuelas de padres pero la gente necesita integrarse algo que integrarse productivamente algo que le ayude a dignificar la vida y lo que más dignifica la vida es que la gente viva dignamente y para vivir dignamente se necesita ser productivo tener estar integrado en una sociedad como productor y consumidor de bienes y servicios entonces esas escuelas que logran resolver y atienden y se proyectan a las comunidades deben de ayudarnos a generar una ruta una metodología que repito se pueda replicar y escalar a nivel nacional y con eso yo creo que las contribuciones serán mayores porque si siguen focalizadas y dispersas dejamos como que por atender el árbol dejamos de atender el bosque y lo más importante entender la codependencia que hay entre la ciudad y el campo lo que se produce en el campo puede poner en peligro la vida en las ciudades el agua el bosque el oxígeno todo se genera en la comida se genera en esos territorios es hora de que la gente de la ciudad entienda de que hay que hacer más contribución allí porque resolviendo el tema de la ruralidad estamos resolviendo también parte de los temas de las ciudades yo la verdad es que no a veces pienso hasta que se equivocaron porque porque yo hacía un ejercicio y pues en el día a día y nunca pensé que pues que al visibilizarse tuviera a tener ese impacto la verdad es que estoy aprendiendo a digerir esa sentencia que me condenó a ser el mejor rector del país cuando apenas estoy en una propuesta de que no se ha desarrollado no tiene los alcances que tiene la misma propuesta apenas se ha desarrollado en un 20% entonces pues estamos en la ruta sé que es más lo que me falta por hacer que lo que he hecho y estoy aprendiendo pues a a esto de los medios y y a la farándula que también tiene el premio me estoy adaptando y aprendiendo de ella disfrutándola y también padeciéndola es como de todo un poco y no muy chévere pues lo pone a uno como en otras en otros aprendizajes y eso ya es bueno a medida en que uno aprende otras cosas y puede aportar de pronto un poco más pues eso es muy satisfactorio Terminator ¡Gracias por ver el video!